Hola que tal mis amigos, buenos días a todos Pues acá seguimos nosotros en nuestras labores Y acá preparándonos con este video, grabando como nos estamos organizando desde acá, desde un principio Para la pedida de propuesta de matrimonio Yo creo que es un día muy especial, el cual nos hemos levantado desde muy temprano Para que esto se llevara a cabo, verdad, y compartirle con los suscriptores Pues aquí tenemos un mueble, aquí estamos en casa de mi mamá Acá tratando de hacer lo mejor que se pueda, va Y compartirles a ustedes los suscriptores Bueno vamos a iniciar acá, veo que los patos no saben todavía Ya los patos ya están empezando ahí Ah, es del otro lado churro Dale vuelta, dale vuelta Otro Otro Mucho Solo es a mediación Dale vuelta Hombre churro ¿Vaya a hablar? Sí Ahí está No No De este De este De este De este Mira ve Ah Yo pensé que yo ayer como le miraba que sobraba bastante Ahí está ve Solo tenés que subir un poco más para poder Ahí está Ahí está ve Aquí nosotros seguimos en la preparación de este mueble Disculpe que esté hablando un poquito alto ya que hay música Estamos acá en un bonito lugar Eh Preparando esto La idea era de ir a un lago pero por condiciones del clima nosotros no podemos hacerlo ¿Verdad? Ya quería hacerlo a otro nivel pero Ni modo Tenemos que hacerlo y acomodar también a nuestro tiempo Nunca me había emocionado tanto de comprar estas luces La verdad que primera vez que hago un poquito de fiesta Estoy muy feliz Está el Anderson también aquí apoyándonos Está ¡Ting! Miren muchachos La primera vez de que puros hombres estén decorando Primera vez Porque casi siempre lo hace una mujer Wander ¡Eso Wander! ¡Eso tilín! Calidad estamos aquí mucha Ahí está Les cuento que la boda está programado Mejor no les digo fecha Ahí les voy a decir en una próxima Pero miren Acá estamos súper felices Comenten Si es normal que un hombre haga esto Vaya Tim Ya es hora que le hagas uno también a la aurora ¿A que no se lo haces? Ah se emociona Tim Me extraña Calidad Y lo bonito es que nos prestaron este lugar ¿Cómo se llama aquí Pumucha? Aquí los primos Los primos Sí Bueno entonces Seguimos aquí con la decoración La verdad de que está quedando Más que todo el diseño es en luces La decoración es como un arreglo Un arreglo Ah Entonces estamos tratando la manera de que esto quede súper lindo Ven yo ya estoy cambiado acá Me encanta como me miro Me gusta esta camisa Venía en una de las cajas Y me gustó ¿A vos Ander te gusta hacer ese tipo de cosas va? Ah sí Está bien miren Lo que pasa es que quiere paciencia Sí pues Quiere paciencia porque el que no está acostumbrado a esto Ay Dios No lo deja de la manera que Para que quede bonito ahí Hay que darle espacio A ver si no está bien un lado Hay que hallarle otro lado para que quede bonito Ajá Ajá Oh está bien Quede así excelente Sí pues Sí le estaba diciendo a la gente que La idea era ir allá al Al lago Pero Dice que Pero me encanta mucho este lugar también Ahí por cuestiones del clima No podemos Agarrarnos así como un día rapidito Hagámoslo En verano En verano sí tal vez Pero acá está bien calidad Me gusta Ahorita no se ve mucho Pero esperen que esto anochezca Ya va a ver que va a quedar súper lindo Y comenten ahí si Si quisieran ver la boda ¿Verdad? ¿Cuántos están contentos ahí por nosotros? En lo personal yo me encuentro Pero muy feliz Más con la llegada del bebé Pues Nosotros estamos motivados ¿Verdad? Y claro a seguir trabajando Y hacer lo que mejor sabemos hacer ¿Verdad? Que es Hacer videos para Para ustedes Y ahí a ver que tal Miren Aquí colocamos Estas flores Miren Lo que mandé a traer Este hermoso ramo Para Katy Grandísimo Hay seis docenas de Puras flores Me gusta como se mira Mira Miren Calidad estaba Está muy bonito Y les animo ahí a todos los hombres Que preparen cenas para sus esposas ¿Verdad? Si están en pareja viendo este video Y su esposo tiene más de tres meses De que no le hace una cena Pégale un peliscón ahí O un jalón de pelo ¿Verdad? Para que lo haga Si Hay muchos esposos que lo han dejado de hacer Pues Quizás Yo había caído en eso Pero Ya Hace tiempo Volví a retomar el rumbo Ya que Es como El amor es como una Como una planta ¿Verdad? De árbol O de lo que sea Hay que regarla Constantemente Para que se mantenga viva ¿O no Agustín? Si Está quedando bien bonito Ahorita no se mira tanto Porque ahí lo que le va a dar El estilo Digamos Es la luz ¿Verdad? Cabal La luz Ay cabal Aquí hay también arriba Ajá Y más de esos bonitos de arriba Sí Qué montón El lugar aquí Nos tuvo que dar luces también Ahí te vas a quedar vos Todo el día Ya más o menos De mira Ya Ahí sí Cuando esté más oscuro Le va a dar más iluminación Sí pues Cabal Oh Y las fotos también Sí Aunque te digo que ya se nos fue la hora Pues Bueno Sácalo Porque al rato ya no va a haber batería Sí pues Y las cositas también Ahí Ander Oh La gran Miren Nombre Ahí sí que el Pimpocho Se merece un 100 Se merece Una gallo La mejor Bebida Oye No No muchachos Aquí tranquilos Nosotros siempre Al pie del cañón Voy a colocar aquí Algunas fotografías también Acá las tengo Pero re bien guardadas Y Acá les presento A mi futura esposa Katy Rose Aquí Tengo esta foto Cuando fuimos novios Y También Acá Tengo una foto Cuando nosotros Fuimos como Caballeros Y damas De una boda De una suscriptora Esta foto Que me encanta mucho Que va a ir en una de las Invitaciones Aquí está Katy Yo era más delgado Ahora estoy más gordo Y ella era un poquito más delgada También Solo que hoy ya no somos dos Sino que vamos a hacer tres Y también Acá Nosotros Como las fotos más importantes De nuestras vidas Verdad Acá tenemos Una Como una culebra O sea Una serpiente Más o menos Como de unos seis o siete metros Verdad Está bastante grande Miren nuestra cara No sé si la cámara Lo puede enfocar ahí Asustado Es una serpiente Ya de veras Eso fue en México Y por supuesto Aquí está Katy Nelson Esa foto fue tomada En la casa de Maricel Sí Por la tienda Sí Y esta fue en Tulum México Miren como nos miramos Ya en el segundo viaje De Cancún Y esta Mira Mira como está Vaya Está más delicado Oye No hombre Como se mira la foto O no Está delgado Ander Pero como los agarramos Aquí con ganchitos O vos No Este Lo vamos a hacer con López Bueno El experto es Ander Sí Me gusta Me gusta Esto Demasiado Y gracias Ahí a todos Los suscriptores Que han estado Ahí al Cien Al pie Del cañón También Y ya Seguramente En el otro Video Es que Katy Va a estar Aquí con nosotros Nos vemos En una próxima